Debes buscarte un nuevo amor que no guarde sus problemas Que no sea como yo a la hora de la cena Que cuando el muera de celos el jamás te diga nada Que no tenga como yo tantas heridas en el alma Debes buscarte un nuevo amor que sea todo un caballero Que tenga una profesión sin problemas de dinero Si amigo de tus amigos simpatice con tus padres Y que nunca hable de más que no pueda lastimarte Pero vida me conoces desde siempre Y ahora tengo que decir Siempre digo lo que siento Que no vas en contra nunca Con quien mira las estrellas Alguien que pueda bajarte con un beso una de ellas Alguien que te haga sentir tocar el cielo con las manos Alguien que te haga volar como yo No vas a encontrar lo que no vas a encontrar nunca Alguien que te ame de veras Alguien que te haga llorar De tanto amar, de tantos besos Alguien con quien caminar Alguien con quien caminar Como dos locos de la mano Alguien que te haga vibrar como yo No vas a encontrarlo Debes buscarte un nuevo amor Que se acuerde de las fechas Que no sea como yo Siempre cumpla sus promesas Alguien que pueda quererte Solo un poco y cierta parte Que no sea como yo Que solo vivo para amarte Pero vida me conoces desde siempre Y ahora tengo que decir Siempre digo lo que siento Que no vas a encontrar lo que no vas a encontrar nunca Con quien mirar las estrellas Alguien que pueda bajarte con un beso una de ellas Alguien que te haga sentir tocar el cielo con las manos Alguien que te haga volar como yo No vas a encontrar lo que no vas a encontrar nunca Alguien que te haga llorar Alguien que te ame de veras Alguien que te haga llorar De tanto amar De tantos besos Alguien con quien caminar Como dos locos de la mano Alguien que te haga vibrar como yo No vas a encontrarlo Debes buscarte un nuevo amor Que no guarde sus problemas Que no sea como yo A la hora de la cena Que cuando muera de celos Él jamás te diga nada Que no tenga como yo Tantas heridas En el alma Tantas heridas Gracias.